Se permiten reírse después de haber, hay tipos que vienen caminando de Madrid y nosotros estamos arriba de un colectivo riendo o no, después de haber perdido una final. Se permiten todas esas cosas, pero ni en fútbol ni en la vida es así, muchachos, porque usted de estas dos oportunidades va a pasar muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para que tengan revancha. Y se van a acordar de esto que yo les estoy diciendo. Y les insisto, no se trata de haber ganado, sino de cómo perdieron. Entonces, para mí, todo el tránsito que fue extraordinario, porque jugar un partido extraordinario, verdaderamente extraordinario, lo opaca esto. Y lo opaca, más lo opaca no saber por qué, porque la realidad, muchachos, no saben por qué. Yo no, a mí no me alcanza con decir, las conclusiones del primer partido fueron que estábamos demasiado nerviosos, que todas las que ustedes atribuyeron. Para mí ese, yo, si me preguntan por qué, peor todavía, no sabría por qué. Bueno, nada más, muchachos, los saludo por si no nos volvemos a ver, y si nos volvemos a ver, lucharemos por seguir produciendo algo importante.